Nos continuamos en el show de Nelson, seguimos ahora con las informaciones de lo que pasa en todo Santiago y el Cibao. Veamos el Ascalientes con nuestra compañera Naty Toribio. Adelante. Ascalientes. El problema es que ellos tienen que venir, ellos no quieren pagar todo el suelo, ellos tienen que venir organizarnos. Organizarnos en la acera, en casetica, organizarnos a cada uno, que cobren su impuesto, que cobren su impuesto por la caseta, yo lo pago. Aquí todo el mundo está dispuesto a pagar, a los que los dejen trabajar tranquilos. Algunos carajeros están de acuerdo con que la mercancía vendida en el suelo sea retirada, otros no están de acuerdo con esta situación. Aquí se necesita que se organice el mercado, ok, pero no pueden quitar este mercado. Casetica organizada como está en el mercado entero, para que así ellos no tengan acceso a decirnos que busquen que estamos haciendo lo mal. Vendedores informales, que se vienen en una esquina a vender plátano, cualquier tipo de cosas que ellos puedan vender, ponen en la esquina. Cuando ustedes dicen que ahí no pueden estar, ellos dicen que eso es el voto de dinero. Las Calientes La panadería Saneli, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Santiago, fue víctima de un robo. Él entra y le dice que le den dinero. Ya la delincuencia no se arroja, ya aquí no hay seguridad en ninguna parte, porque así no se puede vivir, no se puede estar en constante peligro. Las Calientes El ministro de Medio Ambiente de Santiago, Eduardo Rodríguez, realiza una subasta con los productos incautados, como carbón y madera de roble, pino, entre otros. La subasta de productos forestales incautados, nosotros tenemos un servicio nacional de protección ambiental que vive permanentemente, enfrentando más de 47 tipos de ilícitos que tenemos en la República Dominicana. Y dentro de ese conjunto de ilícitos, una parte toca el área forestal, de manera específica. Tenemos mucho carbón. El carbón está muy asociado a la depredación de los bosques y a la presencia de nacionales haitianos. Las Calientes ¡Queremos un medalla! ¡Queremos un medalla! ¡Queremos un medalla! Presidentes de Esperanza Mao realizan una marcha al Palacio de Justicia para que una funeraria municipal que le está construyendo la alcaldesa Jacqueline no le sea quitada, ya que apareció el supuesto dueño y ellos alegan que esa tierra es del Estado. Termine esto ya, ¿por qué que Ramón Taveras no puede quedarse con esos terrenos? ¿A quién se lo compró Ramón Taveras? ¿A quién se lo compró? Si se lo compró a alguien y él pagó su dinero, perdió su dinero y quien se lo vendió va a ir preso. Estas han sido las informaciones más calientes por el momento. Siga disfrutando de su programa favorito, el show de Néstor. Las Calientes Las Calientes